En una sabana abierta más allá de mi país Por las llanuras del Meta fue donde te conocí Estaciado en tu belleza me quedé cuando te vi De los pies a la cabeza estático me sentí Fue como una bendición que viene sentirse así Se lleva en el corazón un desbocado latir Eres el significado de la palabra feliz Una extraña sensación que sea poder o de mí Te quiero con un loco frenesí Te amo, no puedo vivir sin ti Música La distancia trae olvido Te amo, no puedo vivir sin ti Te quiero con un loco frenesí Te amo, no puedo vivir sin ti Música 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 Música